El tema, el tema es el tema, el tema es el tema, y anoche, después que el juez Alejandro Vargas dictó las medidas de coerción, es el tema recorrente, la gente le da seguimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está la cárcel? Mucha gente no conocía que hay una prisión en San Cristóbal del nuevo modelo, porque todo el mundo entiende, Najayo es la prisión preventiva. Ese es el concepto de Najayo inicial. Y hay mucha gente, incluso alguien me preguntó, una persona, mira, que hay otra cárcel preventiva en San Cristóbal, que no es Najayo. Yo le dije, mira, sí, hay otra cárcel, incluso es del nuevo modelo, o sea, tiene las aplicaciones del nuevo modelo. Y también hay una cárcel del nuevo modelo en San Pedro de Macorís. Cuatro de los que están involucrados en este expediente fueron enviados a la cárcel de San Cristóbal del nuevo modelo, con prisión preventiva de tres meses. Y otros tres fueron enviados a la cárcel preventiva, también del nuevo modelo, pero en San Pedro de Macorís. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Van, no van? ¿Cuándo irán? ¿Cómo va a ser el asunto? Yo creo que es una oportunidad de oro que recibimos en este momento de hacer contacto con la señora Hilda Patricia Longombra. La Gombra. Eso es su apellido. A mí, son raros para mí a veces, pero está aquí con nosotros. Ella es la directora del nuevo modelo penitenciario. Y con ella vamos a conversar entonces sobre, y le pregunto inmediatamente, después de darles las buenas tardes, le pregunto inmediatamente, ¿cuándo irán a la prisión que se han destinado estos imputados? ¿Y cuál va a ser el modus operandi? Porque conocemos que hay prisiones y prisiones. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primeramente, gracias por invitarme a este importante programa. Escúcheme si dije su nombre, Mar, pero la verdad que como no conozco el apellido, también. La Gombra. Ah, La Gombra. Ok. Es dominicano ese apellido. Yo soy de Puerto Plata. Somos una pequeña familia. Ah, sí. El apellido es de origen inglés, no de la realeza, sino de los popolos que ingraron. No, por su voz usted suena de la realeza. Y para nosotros es un privilegio hablar con usted. Cuéntenos usted, ¿cómo va a ser este procedimiento? ¿Cuándo deben llegar? ¿Cuál es el protocolo? Y además de eso, ¿cuáles son las condiciones de este tipo de prisión? Porque son imputados que, según lo que oí del propio juez anoche y eso, tienen cierta especialidad y debe haber ciertas garantías con ellos por razones obvias. Sí. Nosotros ahora mismo nos encontramos en la etapa de organización del traslado, ya que para el nuevo modelo penitenciario, este grupo de privados de libertad lo hemos catalogado o lo hemos incluido en el grupo de máxima seguridad. Y ese grupo de máxima seguridad conlleva un protocolo específico. Tiene un grado harto de seguridad, tal como lo especifica el reglamento, a los fines de nosotros poder salvaguardar la integridad de cada uno de esos privados de libertad, pero sobre todo también de impedir que ese grupo de privados de libertad, y no me refiero específicamente a este, sino a todos los que están catalogados como máxima, puedan continuar realizando actividades delictivas dentro del sistema penitenciario. Inmediatamente nosotros... Supongo también que para garantizar su seguridad física, ¿verdad? Así es, para salvaguardar su integridad física, tenemos ese protocolo de máxima. Dichos internos, el nuevo modelo determinado, que irán al área de máxima seguridad. ¿En qué consiste, si no es una indiscreción y está en su potestad dar una información? ¿En qué consiste esta máxima seguridad? ¿Están aislados en una zona, en un pabellón especial, no reciben visitas, tienen que pasar varias puertas para llegar a ellos? O sea, no sé, no tengo la menor idea, y mi pregunta no es ociosa, pero creo que eso se lo pregunta la gente. Sí, la gente cuando escucha máxima seguridad tiende a conectarlo con la palabra privilegio, pero nada que ver. La palabra de máxima seguridad para nosotros significa estricto protocolo de seguridad. Obviamente nosotros garantizamos cada uno de los derechos que tienen esos privados de libertad, alimentación, desayuno, comida y cena, igual que la población común, el traslado a audiencia, que pongo un ejemplo práctico. Bueno, los privados de libertad comunes son trasladados por agentes penitenciarios, mientras que los internos que son catalogados como de máxima seguridad son trasladados por la unidad de traslado de hartos riesgos, que es un personal capacitado y especializado para ese tipo de traslado. Tenemos controles de acceso del personal de seguridad y del personal de tratamiento. Otro ejemplo básico, la población común come en el comedor. Ellos reciben su alimentación dentro de su alojamiento, igualmente la asistencia médica en un área específica dentro del área de máxima seguridad, también la asistencia psicológica, si requieren libros de la biblioteca, son llevados a dicha área, no van a la biblioteca como la población común. Si requieren capacitación desde alfabetización o media o básica, entonces tenemos un tutor privado de libertad. ¿Tienen oportunidad de tener algún tipo de comunicación con el exterior, un teléfono en que pueden hacer una llamada una vez al día o una vez a la semana, o un celular o una computadora en su lugar de reclusión para escribir, o lo que sea? ¿Qué otras facilidades podrían tener? Nosotros les suministramos cuadernos para que puedan escribir libros, tienen derecho a una llamada diaria controlada por el nuevo modelo penitenciario, al igual que el resto de la población, tienen derecho a visita de sus familiares una vez a la semana, y en estos momentos... ¿O solamente de sus familiares? ¿De sus familiares y de los abogados? En el caso de los abogados, cada vez que lo soliciten. ¿Y un amigo que vaya a visitarlo no tiene acceso? No, no, no. Ellos tienen que establecer ese privado de libertad. Va a venir mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposa. Nos facilitan los nombres y solamente esas personas van a poder visitarlos. Actualmente, el sistema penitenciario no está permitiendo visitas físicas, porque en coordinación con Salud Pública, quien está coordinando el protocolo de prevención del COVID en el sistema penitenciario, nos ha pedido la suspensión desde marzo, cuando inició la pandemia, de las visitas. Ahora, entonces, ¿qué hacemos nosotros como sistema para garantizar el beneficio? Porque no es un derecho, sino un beneficio de la visita, es darla de forma habitual para que ellos puedan tener contacto con sus familias. ¿Y para cuándo se estima, entonces, señora, las gombras? Las gombras. Las gombras. Dígame, Patricia. Ya me lo estoy aprendiendo. Entre en confianza y dígame, Patricia. Sí, doña Patricia, ¿cuándo se estima que se va a producir este traslado de acuerdo a lo que son las experiencias de los protocolos en estos casos? Nosotros, inmediatamente, el juez de atención permanente nos notifica la orden de prisión preventiva, que ya lo hizo hoy alrededor de la una y algo de la tarde. Nosotros, el tiempo empieza a correr para nosotros, porque debemos ejecutar esa orden. Claro. Esa orden se debe de ejecutar entre el día de hoy o mañana. Ok, ok. Y la cárcel, la prisión, el sistema de reclusión que está en San Pedro de Macorís, ¿es similar al que está en San Cristóbal o hay algunas diferencias? Bueno, la única diferencia es que San Cristóbal es más nuevo, pero todos los protocolos que están establecidos en San Pedro, están establecidos también en San Cristóbal y en cada uno de los centros del nuevo modelo penitenciario. Ese es uno de los logros que tiene el nuevo modelo penitenciario, la estandarización de protocolos. El trato que se le da a un privado de libertad en San Pedro es el mismo trato que le damos nosotros a un privado de libertad que está en Elías Piña o en Puerto Plata. A los fines de nosotros mantener lo que es la equidad entre privados de libertad. El nuevo modelo penitenciario no acepta privilegios, que yo sé que es una preocupación de todo el país, que si van a tener aire, que si van a tener televisores, que si se les va a permitir visitas diarias. No, el nuevo modelo penitenciario no acepta ningún tipo de privilegio que no le pueda dar a toda la población penitenciaria. Bueno, don Georgi, ¿tiene alguna pregunta? Yo creo que más que edificados las explicaciones de la señora Hilda Patricia, para no equivocarnos otra vez, han sido bastante claras. Las personas que tienen prisión domiciliaria ya no, ustedes no tienen nada que ver con eso. Ahora mismo la Procuraduría General de la República todavía no ha determinado, o por ejemplo no nos ha notificado si somos nosotros que vamos a asumir la vigilancia de las prisiones domiciliarias de esos imputados. Ahora bien, nosotros en el programa de Medio Libre sí tenemos a cargo la supervisión de una cantidad importante de privados de libertad con prisión domiciliaria. Estamos en espera de que se nos notifique, asuman la seguridad de esas personas, o se la den a otro estamento de seguridad. Pero la experiencia me dice que al final se nos va a instruir que asumamos la supervisión de esos imputados. Sí, la experiencia que ustedes tienen ya que han ganado. Sí, ¿no? Y el control que tenemos de supervisión de que cumplan realmente lo que es la prisión domiciliaria. Que esa persona no esté en prisión domiciliaria y se burle y mañana la vean en un salón de belleza o lo vean en un supermercado. Que se mantenga donde dictó el juez que debe de estar. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, señora Isla Patricia, la gombra, por sus informaciones. Y qué bueno que uno está edificado de cómo va este proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí yo creo que estamos más que edificados de cuál es el procedimiento que sigue ahora. Porque este nuevo sistema penitenciario tiene unos protocolos muy estrictos que se cumplen. Y como yo decía en principio, en República Dominicana hay prisiones y hay prisiones. Hay arrestos y hay arrestos. O sea, todo depende, o como dice el pueblo, a Sigún. Y todo depende también niveles de sociales, niveles económicos, niveles de prestancia. En muchas ocasiones donde hemos visto como más que privilegio son oportunidades de pasar el tránsito de una prisión. Que como quiera que sea, como quiera que sea. Prisión es prisión, pero usted puede pasarla o muy mal, o muy serio, o puede, o puede pasarla más o menos, más o menos mal. Oigamos ahora el comentario de Servio Tulio Castaños, a través de la vía telefónica, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. Que como todas las semanas, habla para nosotros en un comentario de interés. El comentario de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, en El Rumbo de la Tarde. Toda decisión de cualquier tribunal genera controversias y debate. Se trata de una situación en donde confluyen partes, una con sus argumentos, otras con sus argumentos también. Bien, en esta ocasión hemos visto que se ha producido una decisión histórica en cuanto a lo que tiene que ver con un caso de corrupción que está en proceso de investigación. Aquí de lo que se trata es de darle la oportunidad a que las instituciones funcionen. Que el Ministerio Público, sobre la base de lo que son sus atribuciones, cumpla con lo que son sus obligaciones. Y las partes, nada, cumplan con defender a quienes resulten ser imputados en un proceso. Aspiramos a que todo lo que acontezca a partir de ahora, se produzca, se desarrolle, sobre la base del debido proceso, que es como se ha venido realizando. Así que, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, exhorto a toda la ciudadanía a que ponga su mirada en todo lo que está sucediendo y que aspire, que es a lo que aspiramos, a que en esta ocasión las instituciones del sistema de justicia funcionen. El comentario de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, en el rumbo de la tarde. Bueno, ahí estaba Servio Tulio Castaños Guzmán, colaborador permanente de este equipo de comunicación. Y viene a consolidar lo que es el tema de discusión. Se ha manejado un tema judicial y dentro de ese tema judicial, como comentábamos, hay siempre muchas aristas y muchas interrogantes y muchos porqués. Y también, en este tipo de situaciones, está lo que es la visión de la gente, en muchos casos, pero también el sentido del morbo está también en el sentido de lo que la gente quiere que sea, pero las cosas tienen que ser como tienen que ser. Porque si usted sale a la calle y hace una encuesta y la corrupción, no, 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 la corrupción, eso hay que pararlo, eso hay que acabar con eso. Y hay otro que entonces te dice, sí, pero lo que pasa es que ¿quién la propician? Son los de arriba. Y hay otro que te dicen, sí, pero lo que pasa es que para eso va a ser partido, entonces el partido es que tiene que ganar. Y hay otro que te dice, ¿y por qué los de ahora y no los de antes? Y hay otro que te dice, ¿y por qué no de cuando Balaguer o cuando Trujillo? O sea, hay que establecer realidades sobre los acontecimientos que, como este caso de la corrupción, no son nuevos, son de siempre, pero cada vez más constituyen unos escándalos de tal naturaleza que provocan que la gente se involucre y que reclame, que reclame realmente que se haga justicia. Y más que se haga justicia, no es la justicia porque le metan 10 años, 20 años, 30 años, la gente pide lo que entiende, lo que quiere, lo que le gusta, si a una persona le gusta o no le gusta, si a esa persona es buena o es mala, no, sino que se haga justicia porque es la única forma o la forma más idónea para usted frenar esa situación. Y ahí viene la hermana menor de la corrupción que se llama la impunidad. Ella anda paseando por el conde, agarrada de mano a las dos, comiendo helado. Una la corrupción y otra la impunidad. Y todas se basan en los estados de democracia, que es una señora también que vive en la acera de enfrente y que todo el mundo la menciona y que nadie la toca. O sea, hay que ver estas figuras de lo que es un ordenamiento social, un ordenamiento institucional. Entonces, República Dominicana, pudiéramos estar en el momento, pudiéramos estar en el momento en que realmente haya un freno a la impunidad y el descontrol en las acciones de corrupción. Porque al final de cuentas, al final de cuentas, como me decía una gente la semana pasada, ahora agarraron a esta gente, lo meten preso, después se pasan cinco años presos, seis años presos, siete años presos, pues después salen de ahí a disfrutar de sus fortunas. Como quien dice, cometieron el ilícito, cometieron el delito, cometieron el crimen, pero lo cambian por cinco años de prisión. Entonces la gente piensa cinco años de prisión por cien millones de pesos, cero mata cero, sirve o no sirve. Entonces, todo lo que es un negocio, ¿tú me entiendes? Entonces, esas son de las cosas. Podríamos estar en las puertas de un cambio en la persecución, en la realidad de frenar la corrupción. La gente siempre lo espera. El presidente Luis Abinader esta noche, un poquito más tarde, dentro de media hora, 45 minutos, va a hablar desde el Palacio Nacional. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. No de lucha contra la corrupción, Día Internacional contra la Corrupción. Porque no es una lucha, es un sentimiento, es un sentido, es una decisión, una decisión incluso de Estado y de nación. Hoy es el día que fue declarado por Naciones Unidas en ese sentido. Entonces, con relación a lo que está pasando en el país, lo que ha sido el discurso del presidente Luis Abinader, él basó su campaña, uno de sus puntales principales de su campaña, en enfrentar la corrupción y la impunidad. Y desde que asumió el poder, el día 16 de agosto, está hablando de lucha contra la corrupción y la impunidad y la honestidad de su gobierno. Entonces, tiene que probarse en el transcurso del proceso. Y hoy está anunciando una serie de medidas para hacer más transparente el gobierno, no el Estado, el gobierno, y también estamentos del Estado. Porque el gobierno no es el Estado. El gobierno dirige el Estado y forma parte del Estado. Pero, decretos, proyectos de leyes, iniciativas presidenciales, se está hablando de esto, no conocemos el texto del discurso del presidente, pero es lo que se ha adelantado, que será el sumum de la presentación del presidente Luis Abinader en el curso del día de hoy. Y que lo vamos a transmitir por rumba. Yo pienso que debemos darle oportunidad a la gente, ¿no? Que hable el pueblo. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Llamadas desde cualquier parte del país y las llamadas internacionales sin cargo al 1-833-380-0062. Vamos a ver, ojalá que la gente opine sobre la decisión del juez en la noche de ayer. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Hola, Teodoro. Hola, Teodoro. Yo sinceramente creo que a Danilo Medina le está yendo bien con ese juez. Porque él le pasó las manos y lo suavizó mucho. Y yo creo que él se está como invalidando. Para en caso de que algún día Danilo Medina tenga que ir. Porque si él dice que es amigo de Danilo Medina de 30 años. Eso fue lo que la doctora Miriam Germán dijo sobre el diarruo. Que por eso es en mi vida. Yo creo que él le está pasando como la mano. O no quiere ser el que le ponga la medida que haya que ponerle. Si es que hay que ponerle alguna medida a Danilo Medina. Esa es mi opinión sobre ese aspecto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ustedes de dónde nos llaman. Buenas tardes. Buenas aquí, de Simón Bolívar. Simón Bolívar, dígame. Oiga, Jorge, pero esta gente lo quiere en todo. Ese empresario de telecomunicaciones. Hubo que venderle la compañía. Hizo un show. La compañía aquella que te conté. Hubo que vendérsela a la mala. Le hizo un lío al gobierno. Y también cobrando dinero. Como que él es constructor. Pero esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Muy bien. Bueno, gracias por estar en sintonía con el rumbo de la tarde. Buenas tardes, poderosos. Hola, doña Milagros. Muchas bendiciones para ustedes. Amén, amén. Dígame. Señor, yo tengo una amiga acá que fue voluntaria del oncológico. Y quiere expresar algo que la inquieta sobre las mujeres que tienen estirpación de seno. ¿Cómo no? Y yo se la voy a que ustedes la escuchen. ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Eso está en el aire? Sí, está en el aire. Buenas tardes. Buenas. Sí, lo que pasa es que las mujeres cuando le estirpan el seno. Sí. Ese peso de ese seno que le estirparon le hace falta a su cuerpo. Sí. ¿Me explico? Sí. Tiene el peso del otro seno, pero si ese no lo tiene, le hace falta. Claro, hay un vacío en esa zona. Exacto. Entonces, a la mujer le hacen falta las prótesis. Sí. Y yo estoy llamando para ver si se logra que a esas prótesis le quiten los impuestos que le ponen para que las mujeres puedan adquirirlas a un menor costo, porque eso cuesta muy caro. Muy bien. Yo pienso que quizás, porque también hay que ver que esto es parte también de un negocio de los cirujanos plásticos. Yo creo que quizás, pienso yo, así pensándolo rápido, doña Milagos, quizás lo que debía haber es una dispensa, usar una palabra de moda en estos días en el hospital o en los centros médicos para esos casos que su costo sea mucho más barato sin esos impuestos y sea más asequible. Pero una gente que quiera hacérselo porque quiere lucir bella, entonces tiene que pagar un costo que es el costo del pago de los impuestos y muchísimas otras cosas. Es lo que yo pienso, pensando en voz alta. Yo lo entiendo, pero lo que yo quiero decirle es por otro lado, porque hasta ahora eso es lo que se hace, pero según el punto de vista mío, no, porque es que la mujer lo necesita. Sí, pero lo que pasa es... Y la mujer que tiene dinero, pues lo compra. Eso es lo que le digo, pero sí, si se le quitan los impuestos, entonces, ¿qué pasa? Que se va a beneficiar todas las que tienen y las que no tienen. Habría que buscar una fórmula en que las mujeres que no tienen los recursos puedan beneficiarse, pero sin que esto perjudique al Estado Dominicano. Además, que es por un asunto de salud y obligación, prácticamente en muchos casos una situación. Mire, está interesante su planteamiento. Otros casos son estéticas. Pero eso se puede hacer. Esos que yo le digo que no le pongan el impuesto, que lleguen, pero lleguen al hospital. Y los otros ya se ven en otro público. Cómo no, muy bien. Muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a ver usted de dónde nos llama. Santo Domingo, Jorge. Dímelo. Mira, una cosa. Con relación al juez, yo creo que si en algún momento haya que juzgar a Milo Medina, ya perdimos a ese juez. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿No puede juzgarlo ya a él? ¿Por qué? Bueno, pero es que al contrario. ¿Por qué? Él lo que hizo fue guardar distancia. Él no tomó partido. ¿Por qué no puede juzgarlo? Dijo que, bueno, él no emitió ningún juicio de valor ni nada por el estilo. Bien puede ir a parar al banquillo de ese juez, Danilo Medina. Al contrario. En caso de que suceda. En el Consejo Nacional de la Administratura, él dijo, ya quisiera usted que cuando, si tú tuvieras un problema, si usted tuviera un problema, que sea un juez que aplique realmente la justicia. O sea, él no dijo para yo defenderlo, para ayudarlo. Yo no. Muy bien. Tomamos esta llamada y nos vamos a la pausa. Dígame. Buenas tardes desde Nueva York. Nueva York. Dígame. Ustedes saben, como dominicanos, hay una palabrita que suena a mala palabra, que depende en qué circunstancia lo usemos, está por bien, está por buena o es de incomodidad. Sí. Pero el dominicano cuando pica un ojo, es una seña oculta para que nadie más se dé cuenta. Yo no sé a quién de ustedes lo pueda mandar por WhatsApp. El que tenía las armas guardadas, la gaja fuerte, le picó el ojo dos veces a Alexis, mientras Alcedo estaba hablando. Eso fue ante noche, creo que fue. Ajá. Ante ayer. Dos veces le picó el ojo a Alexis. Bueno, mire, vamos a hablar con el abogado Carlos Salcedo, precisamente, luego de la pausa. Así que vamos a la pausa. Regresa en breve el rumbo de la tarde con Los Poderosos.